La verdad no tenía pensado traerles este video pero bueno, como diría Newbillet, de perdidos al río. Gente tenemos un nuevo código de Genshin Impact, dicho código se los estaré mostrando ahora mismo en pantalla y las recompensas que trae consigo son las siguientes que les estoy mostrando ahora mismo. ¿Eso porquería qué o qué? Sí, lo sé, una cagada, por eso mismo estaba dudando de si traer o no este video. Por lo tanto, el código, como siempre, al igual que la página para canjearlo, se los estaré dejando en la descripción de este video para que puedan copiarlo, pegarlo, canjearlo y listo, se llevan sus recompensas de miércoles. Por lo tanto, si eres de ese 0,1% de personas a la que les ha venido bien el código, te invito a comentar en comentarios, valga la redundancia, muchas gracias Samoth por el código, me ha venido espectacular, carita fachera, facherita. Ahora, si eres de ese otro 99,9% de personas a las que este código no les sirve de nada prácticamente, comenta, gracias por el código, voy a canjearlo, pero me ofende muchísimo, carita enfadada. Y un XD, para que no se sienta tan enfadada. Por lo tanto, ahora sí gente, me despido, no sin antes dejarles en pantalla otro video con recompensas más interesantes que las que hemos tenido en este video, la verdad. Así que si no las han canjeado todavía, les recomiendo entrar a ese video, porque próximamente van a expirar y si no las canjearon, se las van a perder. Así que nada, gente, nos vemos en ese otro video. Chau y chau.